Dinamarca es conocida por ser uno de los países más felices del mundo según un informe de la UNO y suele aparecer en los primeros puestos de los países más felices del mundo a pesar de las frías temperaturas que se sufren durante buena parte del año la vida en Dinamarca es más feliz que en muchos otros sitios esto quizás sea impensable en algunos países por ejemplo puede ser España, Italia o Portugal donde todo parece vivirse de puertas afuera y donde el invierno es un enemigo íntimo para el ocio pero según un informe realizado por las Naciones Unidas la vida en Dinamarca es una de las más dichosas del planeta su secreto, que ya no lo es tanto, tiene nombre propio Hygge, que es una palabra que no tiene una traducción en otro idioma aunque en español podríamos decir que esto significa algo parecido a comodidad pero realmente que es el Hygge hay libros publicados que analizan esta especie de piedra filosofal que parece ser la base de la felicidad de los daneses y que tantos otros muchos buscan Hygge básicamente es la celebración de placeres sencillos como beber una taza de café frente a la estufa o leer un libro tapado con una manta en el sofá o en el salón Hygge es una parte importante en el día a día de los daneses y se trata de algo tan fácil como mimarse a uno mismo y aprender a apreciar pequeños detalles y cosas cotidianas que pueden proporcionar una sensación de paz tranquilidad y alegría pero eso no significa que la vida en Dinamarca sea fácil se trabaja mucho sin importar la época del año y las familias suelen pasar muchas horas fuera de casa el estado está muy presente porque facilita a la población desde conseguir empleo hasta tener opciones de ocio a medida y el ritmo de la vida allí es más activo de lo que imaginamos por este motivo los daneses tratan de sacar todo el provecho a sus momentos de tranquilidad o de soledad en casa o afuera en la calle Hygge son esos 5 minutos mientras beben un té de hierbas o un café con canela en esa hora donde la tranquilidad te permite leer varios capítulos de una novela favorita también es esa felicidad de preparar la cena para tu familia es darte un baño de espuma es hacer yoga es mirar una película con tu pareja o en familia o simplemente mirar la lluvia por la ventana si bien en otros países de Europa son más frecuentes las salidas de ocio los daneses invierten su tiempo libre y su dinero en conseguir más confort por ejemplo comprar un sofá más grande o cómodo una manta tejida a mano una alfombra más mullida o un café orgánico pasar el tiempo con la familia y los amigos es un pilar fundamental para cumplir con la filosofía de vida en Dinamarca no hace falta salir a comer a un restaurante o ir de vacaciones para ello con una cena o un desayuno en casa es suficiente y es que el término hüge incluye aquellas actividades que nos reportan placer felicidad y comodidad separar la vida personal de la laboral por ejemplo desconectar de los problemas apenas se llega a casa hablar con un amigo por teléfono y por supuesto apreciar el tiempo de no hacer nada se trata de darse esos pequeños caprichos que reconfortan el alma que nos permiten alejarnos del mundo y escapar de la rutina claro que a eso hay que sumar buenos ingresos igualdad de género o escuelas y hospitales de calidad es entonces cuando resulta muy fácil entender por qué los daneses están entre los seres más felices del planeta el estado también es responsable de la vida relajada de los daneses en cuanto a los servicios públicos Dinamarca ofrece una atención médica de educación universitaria gratuita para todos sus ciudadanos y también proporciona subvenciones y ayudas a aquellos que las necesitan además el país cuenta con una gran cantidad de escuelas bibliotecas y hospitales en términos de equilibrio entre la vida laboral y personal Dinamarca se encuentra entre los mejores países del mundo los daneses disfrutan de un horario laboral reducido y una amplia oferta de tiempo libre para dedicar a sus acciones y actividades de ocio además el país ofrece una amplia gama de oportunidades para disfrutar del aire libre con numerosos parques y áreas naturales para explorar el nivel de vida la vida en Dinamarca es excelente cuando se está allí se siente la sensación de que a la gente le sobra el dinero cuando los daneses van a compras lo último en lo que se fijan es en el precio a pesar de que los artículos de lujo tengan impuestos muy altos la gente no duda en comprarlos esto se debe a que los salarios de los daneses son de los más altos del mundo diversas fuentes de información sitúan a este país entre el top 3 de los más ricos por habitante junto a Islandia y Noruega otra de las ventajas de vivir en Dinamarca es que todo el mundo sabe inglés aprender el danés es realmente difícil pero no es imposible puede que allí todo el mundo se debe hablar el idioma más universal del mundo si el nivel de inglés no es tan bueno quizás se necesite un pequeño repaso en una academia antes de venir a Dinamarca al igual que en Holanda la bicicleta es el medio de transporte más usado carriles de bicicleta iluminados y señalización por todas partes parqueaderos particulares semáforos específicos y un enorme respeto por parte de los conductores de otros vehículos en los que en otras partes del mundo se carece sin duda es un país con mucha cultura ciclista lo que hace que la gente esté más sana y las calles menos contaminadas algunas desventajas de vivir en Dinamarca es el clima que es uno de los hándicaps de este lugar los inviernos son muy fríos la temperatura oscila entre 0 grados y los veranos tampoco hace tanto calor que se diga y la niebla y la humedad son muy comunes aquí las lluvias también son frecuentes sobre todo en las estaciones de otoño y verano si solo se quiere visitar este país es recomendable que se haga entre los meses de mayo y septiembre otra desventaja de vivir a Dinamarca son las pocas horas de luz que hay en el día en invierno el sol sale a las 8 am y se pone nuevamente a las 3 y 30 pm se da el caso de que muchos daneses no ven el sol en todo el día puesto que entran a trabajar antes de que salga el sol y una vez que salen del trabajo ya es de noche en resumen la vida en Dinamarca se considera relajada y feliz gracias a una combinación de factores como la cultura el bienestar social y el equilibrio entre la vida laboral y personal en términos de equilibrio entre la vida laboral y personal Dinamarca es uno de los países líderes en el mundo los trabajadores daneses disfrutan de un número limitado de horas de trabajo y tienen acceso a un mayor tiempo libre para actividades recreativas y para pasar tiempo con amigos y familiares la cultura danesa también valora la vida al aire libre y la práctica de actividades al aire libre lo que contribuye a un estilo de vida más relajado y saludable si te ha gustado este video déjamelo saber con un like comparte suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo cada semana sobre este bonito país y otros lugares de Europa y si quieres saber más sobre Dinamarca te dejo este video y si te dejo y si te dejo y si te dejo y si te dejo